Desde el corazón del Perú, a Coya, Jauja, Huancayo, Región Cáceres, para el Perú, América y el mundo, a Collino del Perú. Somos los Rosales del Perú, vamos a ver si quieres, Sipián, Bernardo Rosales, Nampari, Meritón Orozco, Walter Pérez, Flavio Gómez. Se encuentra triste mi corazón, se encuentra sagrando mi corazón, porque tú ya no estás conmigo, porque tú no estás conmigo. Se encuentra triste mi corazón, se encuentra sagrando mi corazón, porque tú ya no estás conmigo, porque tú no estás conmigo. Sé que tienes otro amor, y no lo quieres, también lo sé, cuando te abraza pronunciarán las cuatro letras de mí, no. Sé que tienes otro amor, y no lo amas, también lo sé, cuando te besa pronunciarán las cuatro letras de mí, no. Vamos, Erika, Córdoba Solís, y señora Irma Solís. Y para ti, Merci, Córdoba Solís. Desde el cielo me escuchas, derrame tus bendiciones. Para tu digna familia, y para Príncipe Collino, Sayas de amor, Sayas. ¡Colazón herido! Y para Flor, Delvin, Evelyn y Kevin. La familia Galarza, Esquivel, en Nueva Jersey, Estados Unidos, y Nueva York. Se encuentra triste mi corazón, se encuentra sagrando mi corazón, porque tú ya no estás conmigo, porque tú no estás conmigo. Sé que tienes otro amor, que no lo quieras, también lo sé, cuando te abraza pronunciarán las cuatro letras de mí, no. Sé que tienes otro amor, que no lo amas, también lo sé, cuando te besa pronunciarán las cuatro letras de mí, no. Se encuentra triste mi corazón, se encuentra sagrando mi corazón, porque tú ya no estás conmigo, porque tú ya no estás a mi lado. Sé que tienes otro amor, y no lo quieres, no lo amas, también lo sé, el día cuando él te esté agastando, el día cuando él te esté besando, al ver a tus ojos, conocerán las cuatro letras de mi nombre. ¿Qué dice? J-U-A-N ¿Qué dice? Juan, Juan sin miedo, Juan coraje, Juan el valiente, eso soy yo. ¡Acollido! ¡Del Perú! ¡Perú! ¡Perú!